Cuando estamos operando, nos basamos en las imágenes que hemos visto previamente y lo extrapolamos en nuestra visión directa. Y seguimos nuestros conocimientos anatómicos, vasculares, de localización del mismo tumor y nos guiamos por la imagen que tenemos del TAC, de resonancia, en el mismo quirófano. Lo que sería ideal sería poder tener esta misma imagen superpuesta en nuestra visión directa para poder resecar los tumores con márgenes seguros, pero luego también sería interesante para la seguridad misma de estructuras vasculares no tener menos complicaciones. El gran rato del proyecto es poder capturar toda la parte dinámica en un modelo de realidad aumentada. Los modelos virtuales que hemos creado nosotros tienen que ser capaces de capturar en tiempo real este movimiento, de manera que el doctor en todo instante sepa dónde están las estructuras anatómicas en las cuales está interesado. Cuando el doctor Torren esté en el quirófano o esté en la sala de operación, con las gafas, él va a poder visualizar todas estas estructuras anatómicas que previamente hayamos definido. Junto con CIMME pedimos una ayuda al gobierno, nos la han concedido, es de un montante de unos 200.000 euros, lo que va a permitir que en cuestión de más o menos un año podamos hacer las primeras prácticas, las primeras pruebas en quirófano. Gracias. 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 Gracias.